Ay gente, de verdad tengo que aprender que estas vainas son los que joden los videos Y se me pasa por alto, pero yo lo veo normal, pero de bordeo, no Así que perdonen la oscuridad de los anteriores videos Hice todo lo que podía, por la dominación, por la vaina Ah, espiro, bienvenido Hemos descubierto que el hockey es un deporte tranquilo y relajante ¿Te gustaría jugar un partido contra nuestro portero? Si, por que no, si por favor Oh, y un portero, todo lo macho, que no tiene nada que ver con el judío El asunto es, acá, es este... Bueno, el pájaro se come, no es un disco, se lo va a driblar, se lo va a driblar Y es un gol, no, 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 no Yo creo que yo conozco este método Te vas por acá, te vas para el otro lado Que puta no joda No mames Pero acá agarra Se derriba el portero Y es gol Vamos a continuar nuevamente este protocólogo partido De que tenemos que lograr su juego dos puntos Porque si no, no nos dan la despedida Y sin espera ¡Gol! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno, gente! ¡Y es Spiros! ¡Spiros! Nos quedan 50 segundos, señores, el contador está colgando, Spyro, solo libra, solo libra, solo libra, y es GOOOOOOOL Bien hecho, toma esto Gracias, mijo Ahora, es un partido 1 a 1, dale pues, que no note 5 goles, se me da el premio Y como es de lógica, yo no tengo oportunidad por ser, ah no, si tengo, así que es un partido legal, yo lo puedo quemar Si, aquí se vale RUPTI, así que, ay carajo Si, esta vaina es RUPTI ¿Quién tiene el podido disco? ¡Maldito! ¡Maldita sea! Así que vamos ¡Eso es, papá! ¡Maldita sea! 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 esta estaba El Joto Ljotot missile que revienta esto No sé, no me acuerdo también se me fue esto y aquí está Así que, por favor Que sea mi salvación Si no, tendré que mudarme De verdad, gente Yo solamente espero que tú Y me falta Una jodida vaina de 5 Y una jodida vaina de 5 Ay, ves lo que te digo, gente Son estas pequeñas vainas Que te llega a joder todo el santo juego Coño Voy a seguir esta vaina a ver si la encuentro acá ¿Sabes qué, gente? Hago otro puto corte Novedad, corte Para apuntar las fundidas vainas Encontré la primera Otro corte, a ver si encuentro la segunda Mierda Ay, coño, ¿dónde está esa joda? Curra, los encontré Curra, los encontré Na, 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 na Putas, qué emoción De verdad Cuando tú llegas a encontrarlo Te da la media cara de pendejo Diciendo ¿Cómo coño se me pasó esto? Así que completamos coloso Gente coloso que me la pela como el oso Yo lo puedo elevar más hermano Oh, yo que lo puedo Fue Hoy ya Carajo Eli 400 joyas de spyro parece un dragón decente no está tan mítico pero bueno vamos a sumergirnos y a seguir explorando el bosque de verano que antes no me voy a meter en un otro que va a quedar la misma situación del antes yo necesito descansar de una vez en cuanto de las opcionalidades de este juego así que vamos a ir coño putas putos listo vamos a ir a la segunda parte de bosque de verano que es mi favorita donde está uno de mis niveles favoritos un troll de mierda pero si es un nivel de favoritos y así speed ahí está otra vez cazador está cazador si estas vainas de verdad que no sé cómo se transportan yo no puedo teletransportarme gracias por no decidme subnormales playa soleada y un rico ahí están los siguientes niveles que nos acompañarán en los siguientes juegos pero como acá es todo complicado doméstico más joyas para el espyro más joyas para el espyro más joyas para el espyro mira así que bueno ay no yo tenía mi jugo ya ahora que quiere el puto este no lo voy a pagar vamos a seguir terminando explorar esta mierda como hay que irse acá la espyro esta puerta sólo se abrirá si tienes los 6 talismanes del bosque de verano cuando se abra la puerta ripto y crash estarán esperándote en la mazmorra ok 6 talismanes y cuántos tengo 2 no 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 tengo 3 así que si detrás de esa puerta no está junto a otro talismán sino a otro mundo en cual se lo pagaré su debido tiempo porque no quiero gastar mi jodida plata así que bueno vamos a seguir explorando esta mierda de juego y si tengo 910 bien hecho espiro las esferas que llevas han activado este portal especial no encontrarás ningún talismán en la autopista del océano pero si eres rápido conseguirás montones de joyas así que bueno esto es un extra posiblemente lo haga antes de enfrentar al jefe mira esto es fácil no esto es fácil o sea lo mantengamos como lo dejamos te sientas acá haces un 6 pero si no si estás en la prececho unos tremendas te jodes te recomiendo que hagas una buena visión de cámara tienes que llegar hasta allá y así que al infinito y eso es puta fue así y listo agarras las últimas fuera acá a no me falta una que no la podré agarrar hasta aprender el jodido grupo que les dije así que bueno gente puede ver cuántos minutos llevo de jodido vídeo si me da tiempo tal vez haga la autopista de la luna pero yo no se los afirmo mucho así que es por los momentos déjame ver si no vamos a ver son rigente llevo 10 y para mí esto ya está completo es a la excepción porque a mí no me gusta saltan pocos vídeos tan largo y la compensación del oscuro y el parto que fue 19 minutos de puta oscuridad puta yo no sé cómo sufrieron eso tal vez resumo una parte de la haciendo la tercera parte pero bueno todo lo dirá el jodestino así que bueno vamos a ver nuestro méndico dragón posando la gran caída que le espera en un futuro así que nos vemos youtube gracias por ver en los episodios del día de hoy y así que chao y tv nos vemos cuando nos veamos en el fin del mundo y ajajaja chao como putas puede crecer algo que está bajo techo sé que le pueden dar agua pero como putas está iluminado si aquí no hay fuego y esta vaina la está cubriendo el techo sentido en los videojuegos nunca me falla pero bueno eso fue el chiste de la semana si les gustó suscríbanse si no dale no me gusta y si no miren otro otro vídeo a ver si se inscriben y si no se joden así que chao